Ok hermanos, hoy día vamos a hablar acerca del ayuno. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado sobre el ayuno, lo que dice la Biblia acerca del ayuno y qué significa el ayuno para el creyente. Primero vamos a ver qué cosa es el ayuno. El ayuno viene del griego Nesteu, que significa no comer. Tan simple como eso, el ayuno es a comer. Entonces, el ayuno en sí mismo no tiene ningún beneficio para el creyente. El dejar de comer, simplemente por dejar de comer, no tiene ningún beneficio para el creyente. El ayuno es una práctica que nosotros hacemos para aumentar nuestra dependencia y sumisión a Dios. Eso es lo que el ayuno significa para el creyente. Es nuestra intención acercarnos más a Él. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay diferentes lugares donde hablan acerca del ayuno. Y Moisés, que presenta la ley al pueblo judío, Moisés estableció la ley, bueno, no lo estableció Moisés, pero Dios lo estableció a través de Moisés en la ley, que el ayuno era una práctica que se iba a hacer una vez al año para los sacerdotes. Y ese ayuno era para los, cuando, ¿cómo se dice? Celebraban la expiación, era para el perdón de los pecados. Entonces, ellos ayunaban, ayunaban en ese entonces, para poder limpiar al pueblo de sus pecados. Ahora, la práctica más común que se hacía en ese entonces, en esos tiempos, era de arrepentimiento. Arrepentimiento cuando buscaban el perdón de los pecados, de sus pecados. Después, la Biblia también habla de otros momentos en los cuales el cristiano puede ayunar y da varios ejemplos. Por ejemplo, en Hechos 13, la iglesia ayuna por guianza y dirección. Esther ayunó por intercesión. David ayunó por arrepentimiento. Entonces, el ayuno es cuando el creyente busca cómo acercarse a Dios por una razón o por un motivo. Es buscar esa cercanía a Dios en su misión y guianza ante la dificultad. Ahora, si lo que el creyente lo que busca es acercarse a Dios, si lo que el creyente lo que busca es tener una intimidad con Dios, aún más de la simple relación que nosotros tenemos día a día, la pregunta es, cabe la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo ayuda el ayuno a acercarnos a Dios? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. De eso se trata lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, para empezar, vayamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer el verso 17. Gálatas, capítulo 5, verso 17. A ver, ¿quién lo quiere leer? ¿Quién lo tiene? Ok. Gálatas 5, 17 dice. Así es. Gálatas 5, 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y éstos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ok. Entonces, Pablo nos está explicando de que hay dos fuerzas que están en constante lucha dentro de nuestro ser. Nos explica que la carne es una de ellas y el espíritu es otra de ellas. Ahora, estas fuerzas, dice, se oponen entre sí, están en constante lucha. Y son contrarios el uno al otro. Quiere decir que lo que quiere hacer la carne es opuesto a lo que quiere hacer el espíritu. ¿Amén? Amén. Y dice de que esa lucha no nos permite hacer lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. Es hacer la obra de Dios a través nuestra. ¿Verdad? Entonces, otra versión dice, no somos libres para llevar a cabo nuestras buenas intenciones. Y las buenas intenciones son, es la obra de Dios actuando, obrando a través nuestra. Y esa es la constante lucha que existe entre la carne y el espíritu. Ellas compiten entre sí. Y muchas veces sucumbimos a los deseos de la carne. Vamos a Romanos. Romanos, capítulo 7. Y vamos a leer el verso 15. Señora Nelly, por favor, si lo tuviera. Todavía no lo encuentro. Romano, ¿cuánto? 7.15. 7.15. 7.15. Romanos, capítulo 7.15. Por cierto. A mí, no, 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 no. Aprende estos dos. Amén. Romano 7.15. Ya. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Amén. Amén. Entonces, nuestra naturaleza y los deseos de la carne, como lo hemos visto en el verso anterior, no nos permiten hacer la obra de Dios, muchas veces. Porque la carne está en control de nuestro ser, digámoslo así. Es fuerte, está fortalecida. Y entonces, busca qué hacer, y nosotros sucumbimos al deseo de la carne. La carne y el espíritu están en guerra, y no podemos hacer lo que deseamos, a veces, porque la carne está en el medio. A través del ayuno, lo que hacemos es someter los apetitos de la carne, que compiten con los deseos de Dios. Con el ayuno, lo que hacemos, lo vuelvo a repetir, es someter los apetitos de la carne, que compiten con los deseos de Dios. Los deseos de la carne involucran los sentidos, porque nuestro cuerpo, la carne, se alimenta a través de los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? De que nuestro cuerpo se alimenta a través de lo que vemos, a través de lo que tocamos, a través de lo que saboreamos, de lo que sentimos. Y esos son los deseos de la carne. Ahora, cuando nosotros vamos a algún lugar, y nosotros nos distraemos, y veo algo que nos gusta, nosotros lo ansiamos, lo anhelamos, lo deseamos. Entonces, entra por los sentidos, pero de ahí viene a la mente. Eso es solo deseo de la carne. Entonces, el deseo de la carne también involucra a la mente, y la distrae de los deseos de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a entretener esas cosas, que tratan de satisfacer esa necesidad de la carne, esa necesidad, la cual es temporal, by the way, pero que entonces nos distrae de lo que Dios quiere hacer a través de nuestro. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cómo dominamos la carne? La carne la dominamos a través del ayuno. Y lo que estamos haciendo al dominar la carne, al dejar de comer, estamos debilitando la carne, y la estamos sometiendo al dominio propio, para que así los apetitos de ella, de la carne, puedan estar bajo control. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Comen? ¿Está clarito? Amén. Entonces, de eso se trata, eso es lo que busca el creyente, eso es lo que quiere hacer el creyente. ¿Amén? Ok. Ahora, vamos a Primera de Corintios. A la derecha, ¿dónde estamos? A la derecha, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en Romanos. O sea, el siguiente libro, a la derecha, hacia el final, Primera de Corintios, capítulo 7, verso 5. A ver, Yanira, por favor. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sostenidamente en la oración. Y volvéis a juntaros en uno, para que no os sientéis a sanar a causa de vuestro incontimiento. Amén. Entonces dice, no nos neguéis el uno al otro. ¿De qué está hablando la palabra? De mi esposo. ¿Pero de qué está hablando? ¿De qué acto está hablando? Del acto sexual. Del acto sexual. De las relaciones sexuales. ¿La cual es pecaminosa? ¿Dentro del matrimonio? No. No es pecaminosa. Pero, son los deseos de la carne, la cual puede distraernos de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y mira lo que dice aquí, dice que a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado. ¿Para qué? Para entregarse más de lleno a la oración. Lo que quiere decir es de que tenemos que someter la carne para poder acercarnos a Dios. Acuérdense que son dos fuerzas las cuales se oponen entre sí y están en constante lucha. Entonces, la palabra Pablo aquí nos dice de que debemos abstenernos de esos deseos carnales para poder nosotros concentrarnos en lo que Dios quiere hacer. Poder entregarnos de lleno, dice, a la oración y no estar entreteniendo las cosas de la carne. ¿Amén? Amén. Entonces, es un ejemplo de cómo la carne puede interferir en nuestra búsqueda de Dios. Este es un ejemplo claro. ¿Puedo comentar algo? Adelante. Ahorita, por ejemplo, me ha venido el que el enemigo hace presa fácil de los que no están entregados en oración o en la búsqueda de Dios por ese mismo motivo. Porque cuando en la pareja, si uno de ellos es creyente y el otro no es creyente, entonces es más fácil la descompensación o el no entendimiento en que uno quiere dedicarse más a la oración o entrar en santidad o entrar en este ayuno, que hay uno a veces se refiere el no comer, pero se refiere a la abstinencia de varias cosas. Entonces, en este caso, si la persona quiere buscar, abstenerse por unos días para encontrar esa santidad, esa intimidad con Dios, el cónyuge no le entiende, por lo que los dos no están en manera pareja buscando de él. Y es presa fácil del enemigo en entrar con otra mentalidad, traer unas ideas negativas hacia la persona o sencillamente empezar a mirar con otros ojos fuera de matrimonio. Es una puerta abierta para que el enemigo empiece a atacar. Definitivamente. Entonces, dijimos que ya, que por ejemplo, los deseos de la carne no necesariamente tienen que ser pecaminosos. No necesariamente tienen que ser pecaminosos. Pero Gálatas 5.17 nos decía o nos dice que hay una lucha entre la carne y lo que el Espíritu desea. Entonces, pero hay veces en que esos deseos se pueden convertir en pecados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a desear algo de una manera, ¿cómo se dice?, exagerada, si lo queremos decir, entonces, estamos ya poniendo algo en el lugar que a Dios le corresponde. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo se llama eso? Estamos creando ídolos en nuestra vida. ¿Verdad? Estamos creando ídolos en nuestra vida. Porque ya estamos poniendo algo en el lugar de Dios. Ahora, entonces, dijimos de que someter la carne es una forma, es una manera de someter al cuerpo. Y eso es, y nos ayuda a adquirir el dominio propio. Ahora, por ejemplo, escuchando a esta enseñanza, una vez alguien comentó y dijo, cuando nosotros salimos de vacaciones, cuando salimos fuera, ya sea por la familia, ¿no?, queremos irnos a descansar un fin de semana o simplemente ir a conocer algún sitio. ¿Ustedes se han dado cuenta?, a mí me ha pasado, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta, que lo que menos pensamos es en Dios. Es en Dios. Lo que menos pensamos es en Dios. En lo que menos nos ocupamos es en Dios. Ahora, yo les pregunto, nosotros como cristianos, como creyentes, cuando tomamos vacaciones, ¿estamos tomando vacaciones de Dios? No. ¿Estamos tomando vacaciones de nuestro trabajo? Estamos tomando vacaciones de nuestra vida diaria. Como decimos, estamos cambiando el aire para de repente relajarnos o recargarnos. Pero no nos estamos tomando vacaciones de Dios porque nuestra relación con Dios no necesita vacaciones. Es más, no puede tener vacaciones. Porque lo que tú quieres es una intimidad con Él. Y si tú quieres intimidad con alguien, la única manera que vas a poder tener realmente una intimidad es manteniendo una comunicación abierta. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cuando nos vamos de vacaciones, por ejemplo, lo que menos hacemos es pensar en Dios? ¿Se han puesto a pensar en eso? Nosotros tratamos de mantener, sí, la vida igual espiritual. Pero, como tú dices, no es fácil por las distracciones de a dónde estás visitando, sitios nuevos, etc. Pero, por lo menos cuando estamos en el carro, estamos agradeciendo, estamos alabando, estamos hablando de la palabra. Tratando de relacionar cada cosa que vemos y cada construcción o cada lo que pase. Así, por ejemplo, en el camino nos paran porque estamos reconstruyendo el puente o hay un detour o algo. Siempre estamos relacionando, tratando de relacionarnos con la palabra. Es el idea. Pero yo sé que no es tampoco algo común. No, y la gran mayoría no lo hacen ni en el auto. Ni en el auto. Una vez que te subes al carro, lo que menos hacemos es de repente poner a Dios primero en todas las cosas. En estos días que íbamos a donde Ronnie, había un accidente, había encerrado toda una calle. Y el desvío, nos desvío como por 17 millas, fue largo. Y lo que hicimos fue orar, cuando vimos la señal y el policía, hice de orar, si no tomas tu control de la gente, no sabemos qué va a pasar. O sea, cosas así. Sí, nosotros también lo hacemos, pero no es igual. A lo que yo quiero llegar es lo siguiente. No quiero darle... Las distracciones. Es las distracciones. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que a nosotros nos gusta. Estamos alimentando nuestra carne a través de nuestros sentidos. Ya sea, yendo a visitar, conociendo, mirando, tocando, leyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como dijimos anteriormente, la carne y el espíritu se oponen entre sí. Sí, claro. Pero parece entonces como que Dios no nos gusta. ¿Dios no nos qué? No nos gusta. No nos gusta. ¿No nos gusta? ¿Por qué? Porque nosotros dicen, estamos haciendo lo que nos gusta. Estamos haciendo lo que nos gusta, pero deberíamos hacer lo que nos gusta. Dios no quiere que no hagas lo que te gusta. Ya. Pero deberías hacer lo que te gusta, sin dejar de hacer lo que Dios quiere que hagas. Ya. Siendo más espiritual. Entonces, exactamente. Entonces, a lo que yo me refiero es de que, por ejemplo, en esas ocasiones, como estamos alimentando la carne, a través de nuestros sentidos, estamos debilitando el espíritu. ¿Por qué? Porque uno se fortalece y el otro se debilita. Tú escoges cuál. Pero los dos no pueden estar en control en ese momento. ¿Por qué? Porque se oponen entre sí. Están en lucha constante. Lo acabamos de leer en Gálatas 5. ¿Verdad? Sí. Ok. Entonces, de eso se trata. Entonces, debemos alimentar tanto el alma, y eso es a lo que tú ibas, como el cuerpo. Debemos alimentar los dos. Ese ya es por control, autocontrol, o porque a propósito empiezas a tomar hábitos de algo. Exacto. Y la disciplina te lleva al dominio propio. Exacto. Mira lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Leamos el capítulo 8, y vamos a leer el versos 2 y 3. Lucho, por favor, cuando lo tengas. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Amén. Amén. Y mira, y es curioso, lo que está hablando aquí, Deuteronomio, es de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y dice de que Dios, dice que humilló a su pueblo, y lo hizo pasar hambre. Lo hizo ayunar a la prepo, como decimos nosotros. Pero lo puso a prueba para qué? Con un propósito. Para revelar su carácter, para averiguar, para saber y conocer lo que había en los corazones de él. Y aquí habla directamente de pride, orgullo. Y el orgullo. Entonces, entonces, pero al final, dice, lo que leímos en el verso 3, lo hizo para enseñarle a su pueblo, que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos, dice, de cada palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Y si ustedes se acuerdan de Jesús, cuando fue sentado en el desierto, que por cierto, él también estaba ayunando, guiado por el Espíritu Santo, cuando él es sentado, él responde, le responde al demonio con esta cita. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y eso era lo que tú decías. No debemos dejar de hacer lo que nos gusta. Porque tenemos que alimentar nuestra carne. Tanto física, como también con las cosas que nos gustan. Que nos pueden despejar, nos pueden dejar el estrés, pero no debemos dejar de alimentar el alma. Amén. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Tienes que alimentarte físicamente y tienes que alimentarte espiritualmente. Como dicen, no comas para vivir. No comas para vivir. No vivas para comer. Oh, ok. No comas para vivir. Come del Espíritu. Amén. Entonces, ayunar no es tanto primarse del pan, sino servirse el banquete de Dios. Amén. Porque acuérdense que mientras el pueblo ayunaba en el desierto, él proveyó el alimento que necesitaba. Amén. Ok. Entonces. Ahora, hay personas, yo no sé si alguna vez lo han escuchado o no, pero hay personas que dicen y afirman que el ayuno no es para mí. No es para hoy. No es para hoy. Ellos dicen que no, eso era una práctica que se hacía en el Antiguo Testamento. Yo no necesito ayunar. Hay mucha gente que dice eso, yo no sé si ustedes lo han escuchado o no. Entonces, pero vamos a probar a través de las escrituras de que el ayuno es para hoy. Es para nosotros, es para todo creyente. Mira, vamos a Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 9, y vamos a leer el 14 y el 15. Mateo 9, 14 y 15. Señora Vicky, por favor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Amén. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Cuando él ya no esté. Cuando él ya no esté. No, no. ¿Y a quién le hablaba? A los fariseos. A los fariseos. ¿Pero a quién se refería? A sus discípulos. A sus discípulos. Se refería a sus discípulos. Mis discípulos no ayunan porque yo estoy aquí. Los fariseos lo criticaban, que ni siquiera se eraban las manos ni hacían lo de las tradiciones. Right, exactamente. Entonces ellos lo criticaban y decían, ¿pero por qué no ayunan? ¿Por qué no siguen las tradiciones que nosotros tenemos? Y eso es algo de lo que vamos a hablar en un ratito. Pero Jesús les está diciendo que los discípulos no necesitan ayunar porque él está allí. Y él los está sosteniendo con su presencia, los está sosteniendo con sus enseñanzas. Estoy hablando espiritualmente. No físicamente. Exactamente. Pero mira, entonces dice que un día el novio será llevado. Y está hablando de él mismo porque sabemos que la iglesia es la novia de Jesús. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Todos nosotros. Ustedes y nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y entonces dice, nosotros somos la novia. Entonces cuando el novio sea llevado, es decir, cuando él deja esta tierra y sea ascendido, entonces dice que nosotros sí ayunaremos. ¿Y por qué ayunaremos? Que es lo que ya hemos visto anteriormente. Para tener intimidad con el Padre. Para nosotros poder ser alimentados espiritualmente. Para nosotros poder dominar la carne. Dejar aquello, a través del dominio propio, dejar aquello que se opone a lo que Dios quiere. Buscar esa intimidad y poder ser alimentados por él. Que era como lo hacían los discípulos aquí en la tierra en su presencia. ¿Amén? Porque aquí está presentando en un momento cuando no tengan a la persona que en este caso Jesús era su maestro, era su guía, era su apoyo. Cuando fuera quitado del camino, ellos se iban a sentir un poco desbalanceados, un poco sin saber mucho qué hacer en ciertas situaciones. En el momento de ayunar, están entrando en esa búsqueda, en esa dirección. Están en un momento de cierta desesperación o angustia. Entonces le dice, al ayunar es cuando va a entrar en esa comunicación. Amén. Amén. Entonces, el ayuno es para hoy. El ayuno es para su iglesia. Amén. El ayuno es para ti y para mí. Amén. Ahora, mira lo que dice Mateo 6. Entonces, la pregunta ahora que nos hacemos es, ok, entonces, ¿cómo debemos ayunar? ¿Cómo debemos ayunar? Sabemos que tenemos que ayunar. La pregunta ahora es, ¿cómo debemos ayunar? Milly, por favor. ¿Cuál dijo usted? ¿Mateo 6? Mateo 6, del 16 al 18. Ok. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demundan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que dé los secretos, te recompensará en público. Amén. A ver. Y eso toca un poco lo que mi tía Vicky hablaba hace un ratito. Los fariseos veían las cosas que se hacían de una manera tradicional. Ellos lo hacían, no para agradar a Dios, sino lo hacían para aparentar en frente de los hombres. Ellos buscaban la aprobación de ellos, de los hombres, no la aprobación de Dios. Es decir, ellos, lo que ellos hacían era pararse en una esquina, y estaban todos desarreglados, no se arreglaban, ¿no? Y se paraban en una esquina y lloraban, y proclamaban, y decían eso para qué? Para que la gente los viera, y que la gente pudiera decir, ¡guau! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué tremendo lo que está haciendo por Dios! ¡Este es un hombre de Dios! El problema era que el corazón de ellos no estaba en el lugar donde tenía que estar. Las intenciones de su corazón no eran agradar a Dios, no eran buscar a Dios, sino era cumplir con las tradiciones y buscar la aprobación de los hombres. Y es que reciba dinero. Y es que le pagaban algo por hacer el jefe. Entonces, mira, aquí dice... En esta versión dice, cuando ayunes, que no sea evidente. La gente no necesita saberlo, porque tu corazón está buscando a Dios, no la aprobación de los hombres. La gente no necesita saberlo. Cuando ayunes, que no sea evidente. Porque así hacen los hipócritas, dice. Pues tratan de tener una apariencia miserable, y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Y de eso hablaba Jesús. Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Eso era lo que Jesús decía de los fariseos. Entonces dice, les digo la verdad, dice Jesús. No recibirán otra recompensa más que esa. Es decir, no van a tener ningún resultado por el ayuno que ellos están haciendo, porque su corazón está lejos de Dios. La única recompensa que van a tener es la aprobación de los hombres, la cual no les sirve absolutamente de nada. No hay un crecimiento espiritual, no hay una relación con Dios, no hay una intimidad con Él. Entonces les digo, no recibirán otra recompensa, dice Jesús, más que esa. Pero cuando tú ayunes, y mira, Jesús dice, cuando tú ayunes. No te está diciendo de que si es que ayunas, sino Él lo da por sentado de que el creyente ayuna. Es confirmación de lo anterior. Exactamente. Entonces Jesús le está diciendo, cuando tú ayunes, dice, peínate y lávate la cara. Al final del 17. Y dice, y así nadie se dará cuenta de que estás ayunando. Porque tú no buscas la aprobación del hombre, sino estás buscando a Dios. Y dice, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado. Él conoce tu corazón. Él no puede ser burlado. Y entonces, como Él conoce y sabe tu corazón, y sabe que lo estás haciendo por Él, tu corazón está en el lugar correcto, estás haciéndolo en lo privado, entonces dice que Él te recompensará en público. ¿Amén? Entonces, esa es la forma como se tiene que ayunar. Ahora, para complementar esto, es el último verso que vamos a usar, 8.42. Vamos a Isaías. Isaías está cuatro libros hacia el final, después de los Salmos, que está en el medio de la Biblia. Isaías, capítulo 58. Y vamos a leer. Isaías, ¿cuál? 58. Y vamos a leer del versículo 2. Al versículo 9. Ok. Lo voy a leer yo. Ok. Yanira no leí. ¿Yanira? ¿No leí? Sí. Sí leí. ¿Lo tiene? Ajá. Ok. Entonces, es Dios hablando y dice, a través del profeta, y dice, sin embargo, dice, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días, y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Ojo, dice, parecen estar. ¿Estás hablando del capítulo 58? El verso 2. No. ¿58? Isaías 58. ¿2? Está en otra versión. Estoy hablando del verso 2. Está en otra versión. Dice, que me buscan cada día. Aquí dice, vienen al templo todos los días. Porque esa es la forma como lo buscaban en esa época. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Dice, y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Dice, parecen estar encantados de aprender todo sobre él. Dice, actúan como una nación justa, que nunca abandonarían las leyes de su Dios. ¿Por qué? Porque van al templo todos los días. Pero dice, me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos, porque el ayunar es doblegar la carne. Y ni siquiera te das cuenta, le reclaman a Dios. Les diré por qué, les contestó Dios. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? ¡No! Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces, su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. ¡Sí, aquí estoy! Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión y dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Fuerte, ¿eh? ¿Cuál fue el último? ¿Qué verso te leíste? El nueve. Ahora, mira, lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros seamos discípulos de Jesús. Y a nosotros ser discípulos de Jesús, Él quiere que seamos como Él. Él nos dice, ten misericordia como yo tengo misericordia. Perdona como yo perdono. Ama como yo te he amado. ¿Es verdad? Todo es igual, sí. Entonces, lo que Él quiere es que nosotros hagamos justicia. Lo que Él quiere es que nosotros hagamos lo correcto. Si nosotros ayunamos buscando a Dios, pero no hacemos lo que a Dios le agrada, ¿ustedes creen que Dios va a responder a ese ayuno? Lo acabamos de leer. No, no, no. No, la palabra nos dice, yo no quiero sacrificios, dice. Lo que quiero es, ¿qué es lo que quiere? Tu corazón. Tu corazón. Y a lo que la palabra se refiere, no es precisamente de que Él no quiere que nosotros no ayunemos, porque es una especie de sacrificio. Pero Él no quiere el sacrificio donde el corazón no está en Él. Si nosotros empezamos a ayunar o queremos buscar a Dios en la intimidad a través del ayuno, Él no va a responder a ese ayuno, si no estamos haciendo lo que a Dios le agrada. No, así es. Porque lo único que se hace es que se hace de hambre. Exactamente. Y no vas a obtener ninguna edificación, no vas a tener ningún alimento espiritual. Y eso es lo que el ayuno. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Pregunta? ¿O comentarios? ¿Mili? ¿Señora Nelly?